Fue una reunión que ya hacía un tiempo que no nos reuníamos todos aquellos actores del COEMS, de todas las instituciones que tienen que ver de alguna u otra manera con todas las medidas de contención de la propagación del COVID-19. Y bueno, pusimos una apuesta en común de qué ha estado haciendo el área de salud, la municipalidad, policía provincial, gendarmería y otras áreas que tienen que ver con esto. Y planteando los desafíos que se vienen a futuro, posible apertura del parque si es que desde Nación y desde provincia se autoriza. Si aparece todo esto, bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Algunas incongruencias que han aparecido, por ejemplo, con el tema de las áreas recreativas, que tienen que ser alrededor de 500 metros, pero para ir a pescar se puede ir a algún lado. Esto complica también los controles, la incertidumbre fue la policía que no sabe bien qué hacer, cómo definir estas medidas. Bueno, con estas reuniones se plantean las cuestiones que hay que ir resolviendo en el día a día. Y las cosas que se vienen, como una posible apertura de la temporada de esquí, para, en principio, para públicos, o sea, guiadores solamente de la provincia, bueno, si esto llegara a darse, si las condiciones sanitarias se dan, como estamos hasta ahora, sin casos, y si están las autorizaciones de provincia y de Nación, bueno, podría pensarse en una apertura del CAMLA OYA. Y esto implica, bueno, que no se va a abrir de la forma que se venía abriendo todos los años, sino que tiene que haber una serie de cuestiones a prevenir por posibles contagios. Y estas son las cosas que tenemos que ir hablando de acá los próximos días. ¿Sabes cómo es la cuestión contractual? Digo, porque, bueno, el municipio le pide a la provincia que solicite la apertura, ¿no?, de la OYA. La provincia le tiene que hacer este pedido a Nación, pero le digo, también hay que pedirse ahora a la empresa concesionaria que abra la OYA, porque la información que hay es que ellos no estarían interesados en la OYA. Hay que reunirse, hay que juntarse y ver, poner sobre la mesa cuáles serían los números. Nosotros, lo que el secretario de Turismo me decía, que hay muchos esquiadores que son de la zona de Comodoro, o de la costa, que habitualmente iban a esquiar a otros centros de esquí, que no estaban viniendo a la OYA, que iban a Chapelco, a Bariloche, incluso hasta Chile, y que este año no lo van a poder hacer. Entonces, por ahí habría un público, eso hay que terminar de estudiarlo, pero habría un público con una cantidad suficiente como para que la OYA abra, aunque sea en forma parcial, quizás no todos los medios, no todos los servicios que se otrinden habitualmente, pero sí que pueda funcionar. Ahora, una de las cosas que planteaba aquí en esta reunión, ya me lo había dicho antes, pero aquí lo volvió a plantear el secretario Riquelme, es que el sector turístico puede cerrar un par de meses con muchas dificultades, pero puede llegar a sobrevivir dos meses cerrados en temporada baja. Lo que no pueden hacer es, no van a poder pasar económicamente, no van a tener suficiente espalda como para poder pasar una temporada de invierno sin que haya turismo invernal, aunque sea restringido, pero no van a poder llegar al próximo verano si la OYA no está funcionando. Y si la OYA no puede funcionar, lo que se necesita, y es otra de las cosas que yo reclamo permanentemente, es auxilio financiero para estos sectores, o sea que se subside directamente la actividad. Si ellos no pueden abrir sus puertas, pero tampoco pueden despedir empleados y no pueden recaudar de ninguna manera, y tienen que cumplir también con sus obligaciones tributarias, que directamente están en una situación donde terminan cerrando definitivamente y con una pérdida de trabajo, de fuentes de trabajo de muchísima gente. Intendente, estaban recién hablando, volviendo al tema del COEM, estaban recién hablando de la posibilidad de evaluar si se podía abrir el Parque Nacional. Después de la crecida, imagino que también hubo algunas dificultades o algunos temas ahí, no sé si eso ha sido compartido en la reunión. No, las dificultades de las últimas lluvias no. En realidad en el Parque Nacional están habituados al tema de todos los años, algunos años más, otros menos, pero bueno, algunos guardaparques sabemos que quedan aislados unos días, los caminos que se estropean, todas las dificultades para llegar a distintos puntos del parque, pero esto es parte, creo yo, de la vida de ellos. No hubo mayores. No, 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 no lo conversamos aquí, eso se habló sí de la posibilidad de abrirlo para recreación local, o sea, de Isquel y Trevely. Lo último, para poder tener ya una idea...